Estos corruptos farsantes Se enojó el señor Don Peje Pocas veces lo vio uno enojado y ahora se enojó Pues cómo uno se iba a enojar si lo compararon con el mismísimo demonio Lo compararon con Donald Trump Estos corruptos farsantes hipócritas Dicen Andrés Manuel estru... ¿Qué les puse en el Twitter? Como dicen los jóvenes en esa expresión tan clara, tan precisa ¿Qué les puse? ¡No manchen! ¡Váyanse al carajo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues no manchen! ¿Qué sigue? ¿Que Margarita Zavala es Hillary Clinton? ¡Ja, ja, ja! ¡Vuela fregada!